¡Adiós mío! ¡Vaya los astros! ¡Adiós! Si te preguntan por qué así voy a ir No necesitas esconder la verdad Dile que vos y vos te amo Que vos y vos te quieras Que te saco por tu amor Un amigo que te viera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Dile que sin mí tú no vives Que te sienten de mal Que te sienten de amor Si de ti ya discutimos Que en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de ti ya discutimos Que en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama ¡Adiós! 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 ¡Oreja! 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 La descarga de Tarántula La descarga de Tarántula La descarga de Tarántula La descarga de Tarántula La descarga de Tarántula